Y era un apoyo que estaban necesitando los hombres del campo, el de los camioneros, el del transporte de carga y llegaron aquí, como ustedes pueden ver, en un número increíble, porque mirando por la ruta 14 desde aquí, desde el kilómetro 53, el lugar en el que se lleva adelante la protesta, se hace interminable la fila de camiones que se van perdiendo hacia el puente de entrada a la ciudad de Gualeguaychú. Es increíble la fila de camiones que cargan absolutamente todo y de a poco se van acomodando aquí en la banquina, transformando esto en un mar de lonas naranjas, azules y verdes. Y en una de las protestas además más sonoras y más coloridas por el tamaño que tienen estas bestias, es realmente muy muy impactante ver a estos camiones marchar, a estos camiones desfilar y como les decía, además perderse en la fila, perderse en la línea. Vamos a hablar con Juan Ferrari. Juan, ¿cuántos camiones calculan que llegaron hasta aquí? No sé, la verdad que son muchos, no lo había contado, pero 100, 150, 200, no sé, es una cantidad muy enorme. ¿Necesitaban este apoyo de la gente del transporte? Yo creo que es lo que uno viene predicando hace mucho tiempo con las manifestaciones que le hacen a los intendentes, al municipio, a los gobernadores, que toda la comunidad se esté dando cuenta que esto no es un problema solamente del campo, que todos estamos afectados, que todos estamos, como decimos nosotros, en el mismo cerco. Yo creo que esto es un apoyo muy importante que es el sector del transporte, que lamentablemente algunos medios o algunos dirigentes nacionales no lo entiendan así, ¿no es cierto? Lo dice por Moyano. Y creo que sí, exactamente por Moyano. Gracias. Solo lo escuchaban, entonces es un apoyo que necesitaban los hombres del campo y las críticas, por supuesto, a Moyano, teniendo en cuenta lo que había pasado en la primera parte de este conflicto, en la que aquí, muy cerquita de este lugar, en Ceibas, ustedes recordarán, Franco, habían llegado algunos camiones, decían que con la intención de romper la protesta, finalmente eso, por suerte no pasó, no hubo enfrentamiento, y hoy están aquí los camiones sumándose a la protesta, y fíjense, camiones de absolutamente todo, porque vimos camiones de carga, vimos camiones con contenedores, aquí un camión que lleva cajones para transportar pollos, y todos se van acomodando en una de las dificultades más grandes que tenía esta protesta hoy, que era la logística, era ver cómo se hacía para estacionar a tantos camiones aquí, sin entorpecer el tránsito en la ruta, que es lo que se pactó desde un principio con la gendarmería, que más allá de la protesta, la ruta tiene que estar absolutamente liberada siempre, y bueno, le encontraron esta solución, estacionarlos en esta banquina amplia, entre la ruta y el alambrado de los campos, y ahí se van acomodando, dicen aquí, más de 100, algunos calculan incluso, Franco, hasta 300 camiones, la verdad es que no sabemos cuál es el número correcto, pero sí hay que decir que desde aquí se ven muchísimos, muchísimos camiones llegando al kilómetro 53 de la ruta 14.